Está con nosotros Luciano Romero Vázquez Lideros. Él es chileno, estoy mirando su reseña en esta boya del libro, en cual voy a leer, dice que en el 93 es adscrito al Servicio Militar del Lectorio que fue su primer trabajo en Chile. Luego desempeña el cargo del secretario de la Oficina de Abogados, Horacio, con sus tomes, con una sapiencia, escribió esta joya, que yo voy a ser el vocero de este libro, porque se necesita, nosotros estamos en las calles, vamos a hacer algo con Tony y con él, yo lo hago con Tony y con él, para nosotros la charla, en diferentes sectores, con las juntas que decían, hay que aprovechar estas mentes, y ayer hablé también con el Ministro de Interior y Policía, porque esto es una alternativa a los males sociales, como usted lo escribe aquí. Y para nosotros es un placer, quiero que los padres estén frente a su televisor, y le voy a dar los números para los que quieran adquirir el libro también de llave, porque es una joya. Bienvenido. Gracias. Gracias por la oportunidad, y con lo que acabas de decir, le agradezco a un público, que es muy oyente, porque hice una publicación, y esa persona, que bueno, ha tenido la oportunidad de tanto buscas, tanto buscas, y con los años luchando en la Oficina Dominicana, y entonces él tiene un gran jugoso, y se escucha, y acaba de decir, Marcos Contoro, que los conozco, que es un básquet, también los conozco, y me he estudiado un lado del libro, y lo agradezco, yo estoy consciente, de que la República Dominicana tiene muchas personas, todavía con muchos valores, insist lados, y que necesitamos rescatar, y hablar de ellos, para que hablamos unimos, los problemas dominicanos, para rescatar a alguien mejor, porque cuando se han visto, el primer pandemia que busca, ¿Este es el primer libro que usted escribió? El primer libro que yo regalé fue al ex-presidente de la República, pensando que iba a tomar el aporte de este libro. ¿Pero envíale uno al presidente de la República? Se le envíe. Le envíe un libro en un proyecto de concientización y desarrollo de la conciencia ciudadana para ser mejores ciudadanos en la República. ¿Podemos volver a requerir la sensibilidad humana? ¿Podemos volver a requerir lo que es sentir a niños por la parte? Se va a volver a sentir lo que es educar a los niños para que sean mejores ciudadanos en la República. Le envíe ese proyecto el 18 de agosto de la República. Y ese proyecto, según él, vía correspondencia de residencia, nunca tuvo recuerdo. Y como dice Gimiento, al final de acabo de tres meses decía, no tiene recuerdo, ya no van a recuerdo. Hemos hecho un trabajo desde los ministerios para que vean el trabajo que estamos haciendo. Es que ya esto es una cuestión ni siquiera de algo personal, esto es una cuestión de humanidad. Si nosotros, como ustedes viven Dios un rato, no salvamos la generación que viene y no rescatamos una educación real donde ellos adquieran esos sentimientos y virtudes que nos dan la sensibilidad humana hasta la nación hacia los demás, vamos a seguir viendo lo que estamos viviendo. ¿Y qué se dan los nuestros niños? Nosotros como padres y madres, como políticos, como dirigentes, como maestros, como profesionales, ¿qué estamos criando, qué estamos formando? Si nuestro propio ejemplo lo asume en nuestros hijos. En la charla que yo doy, la conferencia que yo doy, con jóvenes adolescentes, desde 13, 18 y 20 años, son un reflejo de lo que son los padres de la casa, los comportamientos. Y eso es que es un niño, nuestros niños, los que vemos en la calle, filación, es un reflejo de la casa. Cuando usted dice, la charla que doy, ¿el estándar del público al cual usted quiere este mensaje? El público es ciudadano en general, pero nos enfocamos a los estudiantes. Los estudiantes están preparados para... ¿Pero debería saber? Yo pregunto a usted, ¿qué es que...? Yo creo que es 13 años adelante. ¿3 años adelante? ¿Usted lo quiere decir un año, 13 años? El problema es que si llevamos adelante, con la concientificación y los valores morales que siempre, los niños no lo asimilan, como lo asimilan a una persona. No, 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 no puede decir que los niños son una esponja. Sí, pero eso lo asimilan... Y esa computadora que se está cargando de informaciones, debe empezar... Mira, yo creo que desde la primaria, al niño está enseñando, a su niño te lo ha enseñado, a que le beses la mano, o por lo menos te lo respeto, que le hizo papi, que le hizo mami, que le hizo el tío, a ellos, por favor, entregame... Luciano. Déjeme contestar, lo que es importante, es de acuerdo, es de la niñez, pero nosotros vamos a dar una charla de una hora, hora y media, no van a asimilar en una hora, hora y media, todo lo que es la conducta que vamos a hacer, pero los jóvenes sí, porque aprenden, no saben qué hagan los valores morales, aprenden por qué sí, aprenden por qué sí que la es, porque hay que analizar la cívica fundamental para hacer una organización. Y yo sé que los niños, es un trabajo que yo estoy buscando, que la fundación, todos nosotros, podamos tener las condiciones para dar orientación a las familias de esos niños. Permanente, porque tú hablamos, permanente. No es una charla que yo haya, como ejemplo, ahora, hora y media, porque no, eso sucede a las similares pocas, eso sucede a los niños, que es diferente. Luciano, cuando yo escucho que usted, que su charla va a dirigir a Márez Cuyantano, a veces nosotros decimos que los estudiantes no atracan. Nuestra sociedad está siendo abatida, que por una, por un espesor de joveneza, que ni le gusta el deporte, ni van a las universidades, pero ni tampoco se educan a las escuelas. Entonces, a veces nosotros enfocamos el estudiantado, pero creo que el foco de que los valores no estén, están sobre aquellos que han abandonado las escuelas. Por ejemplo, el trabajo es un proyecto, que va a llegar a todo el trabajo de muchos, muchos años, nueve años, trabajos que están detallados. No solamente como estoy en acá, por ejemplo, que como el estudiante no está llegando a la familia. En el sistema actual moderno, la familia no tiene como dedicar el valor, es que desde las escuelas tenemos que adaptar a la familia, eso hay que tenerlo conciente. Las escuelas tienen que adaptar a la familia, para que puedan los hijos volver a adquirir esa conducta moral y decirlo. Entonces, nosotros nos enfocamos en el estudiante, cuando van a charlar generales, cuando van a charlar a la Junta de Vecinos, de Iglesia, o de Animo Castrense. ¿Ese proyecto usted lo presentó a Chubasque? Claro, me reuní con el agosto de junio. ¿Y qué le dijo? Mi papá, que ha venido a Chubasque, que ha venido a Chubasque, que ha venido a Chubasque, que se llama Perúñez, ese es el hombre que se trató de avión en México, a veces en un tamaño cubo, entonces, yo le dije que Chubasque me quedó con la mano, no me ha llamado a Perúñez. ¿Y usted ese proyecto, Tony Peña, usted se ha reunido con mi PRI? No. Tony Peña, hablamos por tuyo, pero no hablamos del proyecto, no me ha reunido con él. Yo le voy a dar el número de directo para que usted, o consulte a una cita con él, porque mire que es lo que pasa. Oye, yo voy a ir con el ministro, ¿por qué? Mi ministro fue el primero. Ah, ¿por qué? Esta parte, esta parte, es que yo no sé. Mi lado, ¿y qué le dio yo a mi lado? Mi lado, mi lo que es todo el mundo, mi lado, que estaba pasando. O sea, es que mi lado dice, atención país, atención. La directora de comisión y él, se le presenta un proyecto de esta naturaleza que va en beneficio del moral. Señores, la ética, la ética, parte de lo moral, parte de los principios que deben tener los ciudadanos. Y cuando llegue a su despacho, en este momento, no te puedo ayudar. Y el país lo que tiene en este momento, es una crisis de ética. Que los propios funcionarios, y falta de valores. No es lo que, lo que lo hacen, porque no tienen valores. Entonces, yo creo que hay, esto que le digo ahorita, ¿verdad? Sí, esto es lo que quiere. Este país le está evolucionando. Voy a decirle, mire, la República Dominicana, hace cuatro o cinco décadas, ya desentendieron, de la moral y cívica, de formar un ciudadano. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos años hace? 50 años. Cuando nosotros, los niños de San Ponsor, que tienen 60, 50 años, no saben de moral y ética. Este es un problema que han trabajado, o los niños sobre los intereses nacionales, han hecho un trabajo para desvalorizarlo como ciudadanos. Entonces, hoy en día, nosotros padecemos salvaje. Mira, cuando se invierte dinero, en una obra como esta, y tú ves como que los gobiernos no le ponen caso. ¿Es frustratorio para el que escriben? Bueno, le voy a decir, es más que frustratorio. Si no fuera que yo tuviera una misión desde los altos, estoy claro, en el nombre de Jesucristo, al lado de mí, yo hubiera dejado esto hace años. Por lo que me ha pasado, al lado de los mexicanos, llevando este proyecto. Y solamente yo lo sé. y lo que me siguen, y que está al lado de él, que me pina algo, que me pina algo. No es fácil. No es fácil. Porque yo tengo que dejar todo. Dejar de trabajar. Pero algo que es el problema principal del país. El problema, porque este vaso de agua, si yo hago ese vaso de agua, le doy los tiros para allá, le doy en otra calle, lo estoy usando correctamente. Ahí está todo. El comportamiento de nosotros es lo que vale. Yo hago ese vaso de agua para beber el agua, no para usarlo incorrecto. Y si no sabemos cómo discernirlo, cómo usar las cosas que te dan los valores de la época, ¿cómo vamos a ser ciudadanos más civilizados como humanos? Me dice alguien que me escribe que para el número para localizar y poder comprar el libro, que dónde pueden comprarlo, dónde pueden adquirirlo. Estamos en todas las redes sociales, pero el número es 809-457-8022. Vamos a ver si lo pueden copiar ahí abajo para que me lo dejen en la pantalla. Si está suave. 809-457-8022. Vamos a repetirlo nuevamente. 809-457-8021. Luciano, creo aquí que usted hace hincapié en lo que nosotros vemos como que la cuarta revolución es la revolución tecbiológica, ¿verdad? que es donde estamos entrando ahora, que es la nueva tecnología. Y usted dice que como usuarios de la tecnología debemos estar alerta como alertar a nuestros hijos, niños y adolescentes del lado oscuro existente de las redes sociales. eso es lo que está pasando en muchos casos con los adolescentes. Hay un lado oscuro en las redes sociales que nosotros los adultos, los padres, no observamos, no tenemos cómo, quizás los mismos problemas de la casa, de la situación, no permiten seguir los pasos a posible. en la comunicación tinta detrás las informaciones. En las redes sociales hay tantas informaciones que son desinformaciones, que son ideológicas para diversificar la idea real de todo el desarrollo normal de nuestros hijos. De hecho, nuestros hijos hoy en día se comportan con mala costumbre y se confunde con su mismo sexo, con las redes sociales y los adultos que ven, porque están llamados a hipnotizarlo. No hipnotizan nosotros los adultos de la traducción. Hermano, cuando se presenta esta obra, el ministro de Educación, ¿qué le dijo? El actual. Sí. El ministro de Educación mandó que yo fui de ese bolsillo, no, porque para el tercer abuelo me manda a un señor doctor Rojas que ahora que va a haber unas cátedras ciudadanas que va a hacer lo mismo que hacemos nosotros en la escuela, va a echar un estado en este día y las cátedras ciudadanas a través de los libros para hablar de la así formación ciudadana. Entonces me dicen que yo no tengo cabida en ese proyecto porque ella lo tiene. Así que el doctor Rojas en el Ministerio de Educación y le digo bueno, si no puedo cabir entonces lo voy a hacer. Y le dicen no, vea un programa de televisor y le damos un espacio y habla de valores. Eso. Yo quiero responsabilidad. No, pero yo creo como que que pudo haber que no no debe llegar tanto a decirme no, 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 no hay que ayudar. Miren, cuando uno sobre todo, mira, yo cuando toda la educación que es la espina dorsal sobre todo la base de este gobierno para para lo que tiene que ver con formación y es el sacrificio que hemos hecho de tener que darle educación a través de los medios de comunicación donde se invirtió una gran cantidad de dinero. Y yo creo que este tipo de proyecto un poco me están diciendo que la educación lo tiene. Sí, sí, lo tiene. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted ha visto lo que tiene? El Decreto de la Ciudadana. Sí. ¿Y qué tal? Yo no he visto ellos los mismos que hacemos prácticamente y si se ejecuta de corazón podría dar resultados. Ah, bueno, entonces usted no tenía razón cuando me dice que ya no tenía. ¿Cuál es el punto del día? Lo que ellos pudieran haber integrado a usted porque si hay tres cabezas o dos que tienen el mismo conocimiento y quieren aplicarlo para la misma para el mismo resultado yo creo que el objetivo pudiera final pudiera ser mucho mejor porque se perfecciona. Entonces, no es que usted lo dejen fuera sino que lo pudieran integrar y pudieran tener una ¿qué sé yo? Una participación con un libro. La cuestión es que no con el libro debieran hacer un contrato para usted visitar las escuelas las iglesias los clubes deportivos porque es que nuestra juventud no tiene como alguien que lo enderece. Mira, si usted entra a las redes sociales de nosotros o a YouTube esos videos de nosotros como hayamos su red y como la gente la puede localizar o formación o formación ciudadana que es la condición que yo percibo. Ustedes se dan cuenta cómo esos estudiantes se sienten, se les ve la necesidad de saber de valor y de comportamiento porque ellos necesitan eso. Porque ellos saben que se están comportando mal porque el estudiante está estudiando porque quiere ser mejor. Es que no estamos sabiendo educarlos los hermanos. Los maestros de hoy en día la familia de la sociedad lo está desorientando con las mismas actuaciones con todo el cambio de noticias con todo lo que le permitimos. Me está hablando un amigo que él adquirió el libro y ser que debieran incluirlo las clases en las escuelas y colegas. Gran amigo, saludo para ti hermano. Reto siempre para ti. Rusia. Habla de la corrupción que usted ahí. No, no. Yo quiero aquí. Yo no sé por eso que la autoridad no tiene. No, pero no. Yo no quiero aquí. Aquí. Pero el problema es que estamos formando ciudadanos y hay que hablar de la sociedad. No, pero aquí se tiene. Yo estoy en el índice y me voy y me adentro al libro para temas que son importantes. Hábleme de la sutileza, de la toque moral. La sutileza es lo que vemos el día a día. Mucha gente predicando que hace lo correcto y que tiene el cambio y en hechos reales demostra lo contrario. Son sutiles. Es muy bonito yo venir aquí a decir que yo soy un hombre de buena formación que no soy corrupto y cuando usted me da un cambio le jogo todo el dinero lo que me da un amigo. Usted tiene una sutileza para engañar al pueblo. Para engañar. Miren, perdone, tengo una persona que está llamando. Quiero, no acostumbramos a esto, pero él quiere expresar algo sobre este exterior. Hablando, hermano. Señor, buenos días, yo no sé y mayor respeto que es un mes que está superado por usted. No he sido para el don de usted en parte del gobierno, principalmente del ministro de la educación y de esto con los funcionarios que acompañan también. Ya está avanzando para dormir y no está perfectamente bien. Y en mi nombre, José José, ¿sale? Gracias. ahí está para ser que a veces hay que tener colores políticos para poder presentar un proyecto para decirlo hay que tener porque no soy teniendo como dice el nombre de valores morales el presidente de la cámara de diputados solicitarlo para presentar el proyecto y a veces los presidentes que luís tiene algo que a veces no escucha y él está una nueva oportunidad de que el proyecto y el rescate de un ciudadano correcto en valores morales pero ya en un año y yo espero pero usted está hablando de eso y yo yo lo que digo 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 yo soy un hombre así yo soy intenso un poco a leer dice a qué condiciones de un candidato para representar a los ciudadanos ser un candidato político de cualquier índole implica una incuestionable conducta basada en el instituto personal laboral, social, familiar que son la existencia de requisitos para poder cumplir con esta representación en una sociedad consciente, ciudadana, moral, ética y cívica cuando se cumple a los 18 años de edad nos hacemos ciudadanos y así obtener la oportunidad de ejercer los derechos adquiridos que nos otorga el estado donde nacemos y donde nos criamos yo le pregunto a usted usted es parte de la sociedad civil usted es parte de la sociedad que integra todo que es una parte que el presidente ha generado la oportunidad usted ha llevado esto a participación ciudadana no ah usted ha llevado esto a montarlo en la alta de vida pero eso es lo que debe comentar con usted con esto con esta gente que no obtiene que han adquirido usted ha llevado el director de compra y contrataciones pues vaya usted escólleme porque por ahí es lo que le vamos a empezar porque usted no recuerda yo estoy hablando de la parte que usted pone aquí en el plasma de los ciudadanos de México que proponen ofertas para el proceso, para el sector electoral pero vamos a aprovechar ahora que usted también pero vamos a aprovechar ahora que usted está en el plasma electoral pero que también precisa de la concientización y educación yo creo que ellos son parte también de esto pero caminero pues en el país cuando uno ve el CIE que está ahora mismo que está que están haciendo unas reuniones para 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 cambios que se quieren ¿por qué no usted no lleva esto allí? le dice miren antes de presentar todo esto que se está presentando toda esta reforma que tenemos aquí vamos a comenzar con la primera la primera reforma estructural que necesita la República Dominicana son los conocimientos los datos paradigmáticos de lo que tiene que ser la sociedad pero para eso tienen que entrar en valores morales no me hablen de policial ¿qué? los policiales que están aplicando lo mismo que están refiriendo la propia sociedad los políticos los que usted está mirando cuando lo llevan a algún proceso le están replicando lo que es la de aquí de la propia sociedad no hay valores me dice un funcionario que no es presupuesto cuidado miren yo le mandé en las portadas a todos se la mandé a todos se la estoy mandando a todos para que después no le den yo estoy editando esto es una opción para ser presentada un libro con un proyecto que tiene no es solamente el libro es un proyecto para edificar nuestra sociedad que el que no le gusta leer hay otra manera también de impulsar lo que usted ha plasmado que está en libro y yo quiero pedir que humildemente al presidente la responde a a Tony y dentro del libro sube este cafecito el ministerio de cultura que tenemos ahí a una profesional de la comunicación que creo que la cultura se basa en valores lo que usted presenta los valores morales eso lo 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 avanza todo ahí tenemos a el primer de patria eso es bueno que usted respira a todos los antiguos pero que pasa que en 14 años que yo voy a apoyar diario yo quiero que usted oye usted nos va a llamar a nosotros nos va a nos llamaron porque no nos vamos ojalá que Dios permita por el bien no no yo lo voy a permitir porque usted no crea otra cosa que la diocidencia usted está aquí porque Dios quiere que usted está aquí en este programa todo el que llega todo el que viene aquí viene el presidente y se sentó ahí y le dije usted va a ser presidente y hoy es presidente está dirigiendo a los destinos del país conmigo tres veces vino a este programa y llegó y está haciendo su trabajo usted fue al banco central usted fue al banco de reserva no no después de mucho ahora miren Samuel Pereira lo va a apoyar Samuel perejo cuando el plato tiene en diciembre vamos a regalar ahora miren esto tú dices esto para que me den respuesta y que puedan ser mejores ciudadanos señores nosotros necesitamos una sociedad que cambie y para que cambie para que la sociedad cambie para que para que todo sea diferente no podemos seguir haciendo lo mismo hay que hacer otra cosa hay que hacer algo diferente pero lo primero es que nosotros nos olvidamos mucho se han olvidado de lo que es los valores Luisa Conta Morena el gallo tiene un proyecto también si Lila Conta se nos ha acercado hace tiempo cuatro años pero le damos para somos cinco años de eso usted no tenía presupuesto el pobre pero pero si yo estoy dando charla gratuita al país entero yo le acabo de hacer una escucha ¿quién necesita? ven 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 vamos a resolver este problema vamos a resolver este problema usted va a montar 10 charlas y la va a patrocinar por ejemplo el ministerio donde está Tori Peñaguaro para montar esas 10 charlas ¿quién te necesita? mira si no hay presupuesto yo no voy a operar ok pero no tú no no perfe porque Tori dio 100 millones de pesos a un grupo de balabundo y se me fue eso bueno es verdad acá 100 millones de pesos y que quedó que quedó dígame que quedó 100 millones de pesos te la vino a matar a tu músico te la vino a haber pegado alguna gente coño trono no 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 yo prefiero yo prefiero yo prefiero que el pueblo dominicano le quiera el presidente acaba de decir que no tiene presupuesto pero él no tenía presupuesto para diciembre antes de ponerse en diciembre ahora bueno como se llama el tipo el la torre la torre no es la torre porque él sabe cómo se con los cuartos no es todo el no sabe cuál el costo del libro el libro cuesta 700 pesos que al mayor y el que lo pueda pagar y el que lo quiera también se lo regalando es una cuestión de que llegue a la sociedad y a la familia nosotros vamos todos los domingos al conde y ahí yo he regalado más de 100 libros entonces don pepí bueno vamos vamos para que le haga una tirada don pepí lo manda hacer don pepí mire este libro don pepí usted es un hombre que así mismo con ese peligro la policía deberán comprarle uno a cada policía don pepí mire este libro oiganme don pepí mi amigo don pepí amigo mío el empresario se lo vuelve usted quiere ver usted ve la fundación corriente ¿qué ha ido allá te va a dar mira que tú la echaba lo da esa parte delante vamos a escucharlo la dinámica sobre mi grazo hoy y es que sea en el peña y es que se van en el peña es que venga todo el mundo y es que es que la visión el señor por el ir y vamos a ver oigan la visión la visión la visión la visión es que ¿y si es una nueva que cuba? ¿y qué es más? le dieron una boca que tenía un hotel que era la semilla de la sala el señor Marta y el señor Marta para que él no se mide con una boca que tenía para ir con su novia que se trataba tan viendo la noche de los niños ella llegó primero porque estaba la temporada de los vecinos y y le damos las gracias pero a mi me mortifica mucho cuando veo que mi país va por mar camino y esas autoridades le hablan mentiras al pueblo aquí tú le llevas a un funcionario un libro que diga, no hay cama que aguante y te lo compran todo no es posible no es posible no es posible y la realidad no es posible no es posible cuidado cuidado esta joya estamos hablando en este país que la delincuencia está ganando el pleito a las autoridades una policía entera de juicio instituciones que dicen que Luis, porque es que Tony no tiene presupuesto eso tiene que ser la maquina vamos a cambiar pistola por esto señores, eso es lo que me duele a mi de este país Asmar, Asmar ¿cuántos policías se engancharían? Asmar, llámame escuchito, ¿cuántos libros quieres? Guido, Guido, Guido Guido yo quiero que me compren estos libros para yo donarlos como programa Guido tiene la primera edición y ya, ya, ya hace siete años pero Guido está trabajando en la calle sí se alcanzó a Leonel a Leonel a Leonel ¿y qué ha hecho Leonel? no me lo borra como me lo borra me lo borra como como espere 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 yo tengo las pruebas pero yo no quiero hablar de eso con la realidad amigos vamos a pedir a mis amigos empresarios que compremos el tenido con nosotros donarlos que nos ayuden me dejan yo quiero comprar así el libro y yo quiero que me ayude y que un empresario lo compre de mi amigo porque esto hay que explicarlo en la sociedad no es solamente cuando uno perea aquí dice para las palabras que me llamen para la charla que si no tienen como hacerlo yo voy a la doy gratis porque es probablemente que llegue el mensaje es que hay un problema con la charla de usted y es que el negocio de la delincuencia en estos países latinoamericanos es un negocio de los gobiernos aquí la delincuencia empieza por los partidos políticos aquí no hay un político que le viene a alguien de momento decir no yo tengo que llamarse hombre ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? y disculpe mire yo soy alfeno no me parejo a nadie soy un comunicador porque yo sé cómo se hace cómo se trabaja y el que no quiera pensar y que me diga que yo pruebo mucho ¿cómo que se llama la muchacha que sale en un video por la cosa de la escuela ella es famosa ahora es mala palabra que sale una pizarra una cosa un video un video que sale una muchacha con el uniforme la ropa de música de música sí sí es una plebería la perversa no, no, es toquiza 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 no, no, no yo no tengo con él nunca ha pasado una vez lo vimos y lo saludé de lejos pero él es un influente yo sé que él no, no, espérese 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 usted pensó que el libro no llegaba por la vía grande a los foques yo le pregunté de perfil le pregunté de Leonel le pregunté de Luis le pregunté de ministro y usted me dijo a mí que ninguno de ellos lo había ayudado ya no será a los foques atención perdón atención que lo reciba a los foques póngame una foto de a los foques que lo reciba a los foques llámate a los foques para que lo reciba a para allá si tú creas de Pedro Martí de la relación a los foques se lo comprobó oye Pedro Martí que habla de valores ¿tú debes decir el número de gobierno? no espera no 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 atención a los foques atención a los foques sé que eres un tipo egresado de los barrios empobrecido de la capital o pachar o pachar de su vocero pacha vocero y marido no eh 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 cuidado eh cuidado oh ya sé que eres marido miren quiero a los foques que reciba a este distinguido y que colabore con 50 o 100 libros para ser donado yo creo que a los foques le ayudaría más llevándolos en el programa sí está llevándolos ahí en el programa ¿verdad? y sentándose ustedes para que hablen con él porque él te puede hacer una entrevista y con con la con lo que él hace solamente los foques coger y salirle en la mano y y leerlo él decirlo que lo va a leer ayuda porque oye Jesucristo decía no me traigan los sanos no me traigan los sanos no traiganme los enfermos eh porque los sanos para que es que tú no haces un taja usted está bien corre y te va uno te ve uno te ve uno que oye uno que camina uno que no tiene a los los ciegos los mancos los enfermos que los sanaba entonces es un problema el problema es de los morales y los valores es ahora pero tenemos que entrar por la parte donde haya donde existe la comunicación los medios de comunicación tenemos este papel los medios somos para esto usted puede estar seguro que hay millones de personas que se están integrando al programa a verlo los evangélicos usted no se lo llevó a Ezequiel Molina eso Ezequiel Molina un hombre que es lo que promueve valores Ezequiel Molina un pastor en la batalla de la fe Braulio Porte Braulio Porte a la el presidente del cobre esa es la gente que usted debe llegarle pues quizás uno se dice que hay los funcionarios ¿sabes lo que piensan los funcionarios? y me disculpan esto lo debía de hacer un negocio con nosotros cuando usted escribe un libro como robar desde el gobierno lo va a comprar de una porque esto es una sociedad podrida con políticos podridos una maldita cámara de diputados que daba el buen sallazgo aquí tengo al pachá ahí está aquí tengo al pachá pachá como siempre no el primero en termine este pachá en este programa tenemos a Luciano Basque va si espera el video ya va mire 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 no 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 mire 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 pachá pachá mira oye este es un libro de este amigo que se llama los valores morales como ética alternativa a los madres sociales nosotros queremos que Santiago Matías lo reciba yo no sé que lo que son tú y Santiago no no está ahí ah esto es mal sí sí correcto igual el número de pachá gracias hermano mío gracias adelante adelante Bueno, hoy a las 10 de la mañana tengo reunión con Carlos Alcácer para entregarme los papeles del asesinato, del suicidio como el aviso hoy y someto a la justicia hoy a José Miguel Florencio y a José Miguel Florencio aspeca como ciudadano por el defalto de 10 millones de euros en la oficina de supervisora de bonas de ventas en el país y si se recomienda todo el dinero que se ha robado ve acá y el que no es el director que tiene la cajita ¿cómo se llama? no, 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 espérate atención país acaba de anunciar el comunicador Frederic Martínez que el doctor Carlos Alcácer le van a entregar la documentación para eso meter al pesca parece que tú vas a tener que llevar mi hijo a la cárcel para que el papá lo vea con relación a la muerte del arquitecto que ocurrió en la OISOE y los robos que allí se produjeron eso es un tema que yo creo que hoy entra ya también al tema de los escándalos de corrupción gracias hermano para no dañar lo que es el libro gracias porque siempre tiene gracias hermano por estar con nosotros mire quisiéramos que los viernes a partir de la próxima semana que asista al programa ya en fin cada viernes para dar un momento de esa charla y que usted pueda darle unos 15 o 20 minutos cada viernes una sección que usted tenga solo donde usted pueda recibir llamadas y hablar con los padres a partir de hoy es parte de este emporio seguimos nosotros con este programa y en breve regresamos la próxima gracias a ti